Muy buenas noches, muy bienvenidos una vez más a un tutorial en el canal que ya hace tiempo 1 que nacía y esta vez os voy a enseñar a como grabar un gameplay comentado desde Playstation 4 ya sabéis que en Playstation 4 tiene incorporada una capturadora que se puede grabar pero para ello, si queremos comentarlo con nuestra propia voz, tenemos que ir a un sitio para activarle el primero tenemos que darle al botón share, en el mando tenemos que darle al botón share una vez le hayamos dado, nos llevará a esto que estáis viendo en pantalla una vez estemos aquí, si veis abajo pone options, ajustes de compartir, ver, guía le damos a options, una vez le damos a ajustes de compartir una vez estemos aquí, esperamos un momento y nos aparecerá un menú con varias opciones y ahora esperamos, a ver si carga, os saldrá esto como sabéis pone tipo de control, ajustes de videoclip, ajustes de captura de pantalla, ajustes de transmisión y vehicular con otros servicios por nosotros lo que nos interesa es ajustes de videoclip vamos a ajustes de videoclip y pone aquí incluir audio del micrófono en el videoclip yo en este caso lo tengo quitado y le voy a dar y en estos momentos estaría comentando una partida de que yo grabe en PS4 una vez la hayamos dado aquí, ya se nos escuchará nuestra voz ahora, la duración del videoclip, lo máximo en PS4 son 15 minutos podéis ponerle 30 segundos, 1 minuto, 3 minutos, 5 o 10 en este caso yo tengo 15 minutos, eso depende de gustos así que chicos, no sé si sabéis si queréis grabar un gameplay comentado de PS4, tenéis que veniros aquí y darle a la primera opción y ya está, like, suscribiros si te ha servido de ayuda y nos vemos en la próxima, chao chao